El corazón se ve gastó y gastó toda su energía La rabia va por dentro con su miedo su ansa viva No podían soportar los palos que lo maltrataban Aquella cien persona que al terror lo acostumbraba Todo su rencor lo pagó con quien no debía Que lo abandonase el único que no merecía Él siempre tenía foritas cosas pa' decirte Para amarte, pa' ajustarte, pa' besarte y no largarte Nunca digas nunca, saca pa' despor a cero El corazón se fracturó en mil pedazos sin quererlo Nunca transmitía lo que llegaste a sentir Pero al fin y al cabo todo se rompió en un plis Plasmarás quizás todo lo que estoy soltando Alma de chaval para callar y no sé cuándo acabará Todo el dolor que causará retos problemas Que no puedo seguir más así Pues que no te enteras Cambio repentino en la forma de actuar Ya no era el mismo que lo hacía sin dudar Quería cambiarlo todo y por ti ha de empezar Asumiendo no tenerte que nunca más volverás El reloj marca mis ganas para pelear el tiempo Una noche oscura sincera a los sentimientos Yo empiezo a caminar cuando todo esté durmiendo Cuando canto se despierta el dolor que llevo por dentro Miradas de rebron se atraviesan en mesa niebla Sentido contrario al que tú intentas llegar Cuando prospera el camino tú te tardas marcha atrás Pero todos hacen vano y ves que ya nada concuerda Todos hacen largo siguiendo la dirección El peligro está en la calle y es una pura maldición Empresarios más forrados, currantes son más pobres Insomnio para la gente que vive robando cobre Todo es importante cuando dejas de tenerlo El dolor estará siempre dentro, debes de vencerlo Rabia por momentos, caminando sin un rumbo Luchar por no llorar hoy en día es absurdo Todo es importante cuando dejas de tenerlo El dolor estará siempre dentro, debes de vencerlo Rabia por momentos, caminando sin un rumbo Luchar por no llorar hoy en día es absurdo Furia desgarrada para instantes más concredos Con un boli y un papel en mi historia me someto Delivero por momentos que nunca imaginaría Que la rabia me sucumbe, el corazón lo aplastaría Destrozo palabras machacando situaciones Los peores errores vienen cuando no quieres verlos Letras que componen este ritmo a las canciones Pasando por la derrota si tu no intentas cogerlo Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video